Otro punto que vamos a ver es qué cláusulas o qué condiciones podemos dejar reflejados en el contrato. Hay diferentes cosas que debemos de tener en cuenta y que es muy importante, es decir, tan importante es encontrar que una empresa se interese por mi patente como saber negociar las condiciones y saber dejarlas reflejadas en un contrato porque ya sabemos que lo que hablemos al final si no lo dejar dejado reflejado en un contrato puede que la otra persona no se haya enterado o puede que se olvide de ello o sea que todo es muy importante que sea revisado por abogados y que quede bien estipulado en el contrato. Nosotros hemos hecho ya varios contratos de licenciamiento entonces sí que tenemos cierta experiencia en el sector y os podríamos ayudar si os interesa, ¿vale? Luego otro punto que me gustaría comentar es qué porcentaje o qué royalty pedir. Claro, es buena pregunta, todos nos lo hacéis, es decir, ¿cuánto dinero puedo ganar por mi patente? Pues claro, aquí no hay una cantidad que digas pues es que tienes que pedir tanto. No es fácil definirlo así muy concretamente y al final la cantidad va a venir dada de cómo lleves a cabo la negociación, por ahí también es importante que la negociación la llevéis a cabo si tenéis experiencia mejor porque vais a poder conseguir unas condiciones mejores de licenciamiento. Pero bueno, como eso es una respuesta muy ambigua vamos a pasar a datos más concretos. Generalmente el porcentaje que se pide a cambio de que una empresa pueda explotarlo varía entre el 3 y 5% hasta el 15% ¿vale? De lo que esa empresa facture vendiendo tu producto, ¿vale? El producto que le dejas fabricar. ¿De qué va a depender el que podamos pedir un 3 o podamos pedir un 15? Por un lado de que llegamos a cabo una negociación adecuada del grado de exclusividad que le demos, es decir, si estamos dando una exclusividad internacional para un solo sector o para muchos sectores y luego hay ciertos parámetros que están en nuestras manos que pueden hacer que nuestra patente valga más o menos. Estos factores ¿cuáles son? Uno, el grado de desarrollo que tengas en tu proyecto, es decir, si solo tienes una idea podrás pedir un poquito menos, si tienes hecho un prototipo podrás pedir un poquito más, si además has hecho alguna prueba comercial podrás pedir más, es decir, cuanto más desarrollado tengamos el proyecto más podremos pedir por la licencia y además cuanto más desarrollado tengamos el proyecto más fácil será el tener empresas interesadas y también el precio, lo que podamos pedir, va a depender de cuántas empresas esté empujando o negociando con nosotros. Si tenemos varias empresas interesadas en nuestro proyecto tendremos un poder negociador mayor que si solo hay una empresa interesada, entonces el tener material gráfico creado de calidad para contactar con las empresas es importante. Podemos tener vídeos sobre prototipos, presentaciones gráficas que nuestros diseñadores podrían ayudar, es decir, podemos tener diferente material para ayudar a que valga más vuestro proyecto. Otro factor que va a hacer que tu patente valga más es el grado de exclusividad, es decir, si es algo totalmente innovador que no existe nada ni semejante ni nada pues tiene mayor valor que si es alguna modificación de algo ya existente, aunque lo bueno también es que si es una modificación de algo ya existente puede que aumente el valor porque la empresa tenga que invertir menos en su desarrollo, es decir, porque lo que tenga que invertir la empresa en su fabricación y en su industrialización, cuanto más tenga que invertir pues igual menos te puede pagar a ti. Entonces si es una modificación de algo ya existente, en ese sentido vale más tu patente porque hace que la empresa tenga que invertir menos, aunque la exclusividad que va a tener sea menor porque hay cosas parecidas. Entonces hemos dicho nivel de desarrollo, exclusividad, cuánto tiempo nos queda de la patente, si también sería otro factor que pueda hacer que nuestra patente tenga un mayor o menor valor. Y voy a revisar mis anotaciones. Vale, lo que suponga para la empresa, es decir, si imaginémonos que hay una empresa muy grande, Philips, por ejemplo, que de vez en cuando conocemos qué necesidades tienen, vale, es decir, hay veces que demandan productos sobre un cierto sector porque han detectado un problema o han detectado que hay un montón de clientes demandando un cierto producto. Si tú das con esa solución y desarrollas ese producto, esa patente tiene mucho más valor porque Philips te va a hacer caso, porque ya ha detectado ese problema y te está pidiendo que desarrolles algo en ese sector. Entonces tu patente puede tener mayor valor. Por ejemplo, nos han comunicado que ahora están buscando, por ejemplo, productos o aplicaciones o elementos que faciliten la, no sé cómo decirlo, la realización de las labores del hogar de forma autónoma o de forma independiente, ¿vale? Porque se han dado cuenta pues que cada vez hay más mujeres que trabajan, hace muchos años sólo trabajaban los hombres, pues lógicamente ya trabajamos hombres y mujeres casi a la par, y luego hay que realizar las labores del hogar. Entonces, si creamos productos que consiguen que estas labores del hogar se hagan de forma más autónoma o que requieran menor dedicación de tiempo por nuestra parte, pues ellos han detectado que hay mucha demanda. Entonces, han hecho un llamamiento porque les interesa ese tipo de productos, ¿vale? Si a ti se te ha ocurrido alguna idea, escríbenos y vemos cómo lo podemos hacer llegar, ¿vale? Esos serían un poco los factores que pueden hacer que tu patente valga mayor, más o menos, ¿vale? Luego, ¿qué otros parámetros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los contratos de licencia? Bueno, pues en el contrato podemos dejar reflejados diferentes aspectos. Por una parte, claramente, hay que dejar reflejado cuáles son los datos del propietario de la patente, cuáles son los datos de la empresa interesada, hacer referencia al número de solicitud de tu patente o de modelo utilidad para que se sepa que ese contrato va sobre ese modelo utilidad, ¿vale? Luego, tenemos que dejar también definido la duración del contrato, que generalmente puede, la duración puede ser por la vida que le queda a la patente o puedes limitarlo más. Si te quedan diez años de vida, imagínate, puedes preparar ahora un contrato inicial por una duración de cinco años y cuando llegues a los cinco años, puedes volver a renegociar las condiciones, ¿vale? Es decir, datos del licenciatario y cedente, datos del modelo utilidad o patente sobre el que se va a hacer la licencia, duración en el tiempo, tipo de exclusividad, si le das exclusividad internacional y para todos los sectores o lo limitas a un solo territorio y a un sector, ¿vale? Otros puntos es, ¿qué remuneración vas a recibir? Es decir, definir qué porcentaje te tiene que pagar del precio de venta al distribuidor, del precio de venta al público, ¿vale? Eso hay que dejarlo bien definido. Y luego, un consejo, que cuando haya que elaborar contratos, es muy importante. Si tú a una empresa le das exclusividad, tienes que exigirle que te tiene que pagar un mínimo, ¿por qué? Imagínate que tú le das la exclusividad a una empresa porque en principio parece que va a vender mucho, pero luego no vende tanto como parecía, tú le has dado la exclusividad y si no te vende nada, te ha paralizado el proyecto. Entonces, en estos casos es muy importante. Sí, tú puedes dar exclusividad, pero me tienes que garantizar un mínimo de remuneración para mí trimestralmente, anualmente, como queramos, para que yo te pueda mantener esa exclusividad. Y si no has llegado a las ventas y quieres seguir manteniendo esa exclusividad, pues me abonas el mínimo que hemos quedado y yo te permito tener esa exclusividad. Y si no te abona el mínimo, tú puedes ir donde otra empresa y renegociar condiciones, ¿vale? Si no, te puede llegar a paralizar el proyecto. Por eso decía que es muy importante que un contrato de este tipo le haga o por lo menos sea revisado por abogados, ¿vale? Luego, otro punto que tenemos que definir es el ámbito geográfico, es decir, ya lo decíamos, el grado de exclusividad por territorios, el mínimo de ventas, lo que os decíamos, si vamos a dar exclusividad, que haya un mínimo de ventas para mantener esa licencia, si nos va a dar la empresa un anticipo, ¿no? Es decir, generalmente, cuando negociamos las condiciones de los contratos, vamos a intentar que la empresa dé un anticipo al inventor. ¿Por qué? Pues para compensar un poco la inversión que haya tenido que hacer en patentes, en prototipos quizás, en estudios de mercado. Entonces, vamos a intentar que la empresa dé un anticipo y ese anticipo debería dejarse reflejado en el contrato. Frecuencia de los pagos, es decir, se acuerda que te tiene que dar, imaginémonos, un 10% con exclusividad, con un mínimo de ventas de X. Bueno, hay que estipular cada cuánto te tiene que pagar, frecuencias de pago. Se puede hacer mensualmente, se puede hacer trimestralmente, anualmente, pues generalmente trimestralmente está bien, ¿vale? Pero eso ya es lo que se negocie y con lo que tanto la empresa como el propietario de la patente os sintáis a gusto, ¿vale? Procedimiento de pago, es decir, pues me tienes que abonar la cantidad al siguiente número de cuenta y mandar un justificante de pago al correo electrónico tal, tanto, por ejemplo, ¿vale? Forma de pago. ¿Qué pasa con los pagos retrasados, vale? Imaginémonos que me tienen que pagar trimestralmente en la última semana del último mes del trimestre, ¿vale? Pues en la última semana de marzo, porque hay hay cuatro trimestres, enero, febrero, marzo, si sería el primer trimestre, me tiene que pagar en la última semana de marzo. Si no me pagan, me tiene que, te tiene que, por cada semana que pase sin haber recibido el pago, te tiene que pagar la cantidad acordada más un porcentaje de interés, es decir, ¿qué pasa cuando hay retrasos en los pagos? Y si se retrasan los pagos X, se puede romper la exclusividad, por ejemplo, ¿vale? Notificaciones al email o a dirección postal, lo que os decíamos, cualquier notificación de pagos o de cualquier otra índola, tienes que hacérmela llegar al siguiente correo electrónico o a la siguiente dirección postal, tanto para el inventor como para la empresa, ¿vale? Luego, si se va a transferir conocimientos técnicos, es decir, yo puedo licenciar una patente, y es la única información que le doy, o por ejemplo, hay veces que, oye, tú has hecho muchas investigaciones haciendo prototipos o tienes mucho conocimiento del sector, puedes estipular en el contrato que tú además le vas a facilitar todos los conocimientos técnicos que tú has ido adquiriendo acerca de ese producto para que la empresa lo pueda implantar mejor en su cadena de producción, imaginémonos, es decir, conocimientos técnicos. Si tú se les vas a facilitar, o no. En caso de saberles, lógicamente es mejor facilitárseles, y esto también puede hacer que tú puedas pedir más o puedas pedir un anticipo, ¿vale? Cláusula de confidencialidad. Es importante que un contrato de este tipo tenga una cláusula de confidencialidad por el que toda la información que tú le das a la empresa y que la información que la empresa te pueda dar a ti sobre sus procesos de producción, por ejemplo, sea confidencial. Esto es lo que se llama una cláusula de confidencialidad mutua, mutua. Es decir, yo la información que te dé a ti, empresa, es confidencial, pero la que tú como empresa me des a mí como inventor también es confidencial, ¿vale? Y lo que decíamos, número de patente, fecha de registro, y que es lo más importante también, la firma. Es decir, un contrato para que sea válido tiene que estar firmado por ambas partes. Entonces, hay que firmarlo en todas las páginas del contrato, en todas. Se suele firmar en los márgenes y hay que firmarlo en todas las páginas para que esto sea válido. Entonces, como veis, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un contrato, ¿vale? Yo se lo he dicho algunos de ellos, pero dependiendo de la complejidad del proyecto o de la naturaleza del proyecto, puede haber más cláusulas o menos, ¿vale? Pero generalmente habrá más de las que he comentado. Yo he explicado las que considero que son más importantes y más comunes a todos los proyectos, pero si estás interesado en que revisemos algún contrato o elaboremos algún contrato de licenciamiento, nos puedes escribir a través de nuestra página web lafábricadeinventos.com o nos puedes llamar al 667-974-776.